Audi A3 8P Muy buenas a todos y en el vídeo de hoy, hoy estamos con el Audi A3 8P, como podéis ver, pues en el vídeo de hoy vamos a hacer las 10 cosas mejores de este Audi de aquí, que ya habéis visto algún vídeo por el canal, pues Audi A3 8P, en este caso es el 2.0 FSI de 150 caballos, gasolina, pues es del año 2005, vamos a hacer las 10 cosas para mí, las 10 cosas mejores que tiene este modelo en cuestión. Así que vamos a ello. La primera de las cosas mejores que tiene este Audi A3, en este caso este es el acabado Ambition, entonces tiene algunos detalles que la verdad que hacen que cambie bastante sobre un A3 convencional y pues se nota. Y el primero de todos mejor que tiene es la suspensión, en este caso lleva suspensión deportiva de serie, ¿vale? Amortiguadores deportivos, como podéis ver, bueno, no se va a ver demasiado, son los de serie, pero están súper sucios, pero es una suspensión muy pero que muy cómoda y a la vez muy dura, o sea, tú puedes ir por tramos de curvas y la verdad que el coche se comporta súper bien, no barquea excesivamente, la verdad que se nota que es una suspensión deportiva y la verdad que la hace muy muy cómoda porque a la vez para hacer viajes y demás tiene las dos cosas a la vez, o sea, es cómoda en sí, se nota durita, eso sí, pero la verdad que creo que es una de las cosas mejores que tiene el Audi A3, es que el comportamiento en curvas lo hace que sea súper súper divertido y a la vez que se comporte perfecto y cómodo a la vez, o sea, muy muy buena suspensión la que lleva este Audi A3 de serie original de Audi de fábrica. La segunda cosa mejor la encontramos en el interior y en este caso es el volante, ya que este es el volante de serie que viene tal cual con este Audi, esto se lo puse yo, es solo una pegatina, esto no lo llevaría, sería todo en negro, pero lo bueno que tiene este volante en sí es sobre todo el nivel de tacto, porque como podéis ver tenemos por un lado perforado, la mitad de volante es toda completamente perforada, que le da un tacto muy deportivo y a la vez pues que hace que esté muy cómodo de agarrar, y a la vez es un volante grueso, bastante grueso, como podéis ver con margen de mi dedo, o sea, es un volante grueso, además tiene, veis aquí, hace esta doble forma, no sé si lo apreciaréis, pero veis que por aquí se hace un pelín más ancho, en esta parte de aquí, o sea, le da un tacto muy muy cómodo, aquí es cuero plano, aquí en la parte también cuero liso por aquí, pero la verdad es que es un tacto muy agradable el volante en sí, que hace que sea muy cómodo y a la vez deportivo, o sea, que es otra de las cosas que tiene muy buenas el Audi, que el volante que nos viene de serie, en este caso no es el volante multifunción, porque también habría el volante multifunción, que esto sería un extra, que esto ya sería pues todavía mejor para poder controlar lo que es equipo de música, llamadas y demás, pero bueno, la verdad es que el volante para ser de serie, con este tacto perforado, le da un carácter muy deportivo y es muy muy cómodo, o sea, que es otra de las cosas muy buenas que tiene este Audi A3. La tercera cosa mejor la encontramos por aquí, en la palanca de cambios, ¿vale?, caja de cambios, ya que la caja de cambios, el recorrido en sí, para ser tal cual de serie sin modificar nada, es relativamente corto, como podéis ver, o sea, no es un movimiento excesivamente largo, ¿vale?, enseguida entran las marchas, como podéis ver, aparte también relativamente cerca del volante, que esto también siempre pues le da un toque más deportivo, pero es muy cómodo a la vez, y ya veis que en poco movimiento cambias directamente todas las marchas, hay poco recorrido, y es muy agradable al tacto la palanca en sí, porque en este caso tenemos mitad cuero, entonces en verano pues no nos quemamos la mano, porque esto es todo cuero, es una bola de cuero, esto sí que tenemos aluminio, que esto en verano sí que nos quemaría, pero no nos molesta a la hora de cambiar las marchas, y la parte de arriba, que tenemos obviamente, pues bueno, en este caso seis velocidades, pero una perilla muy, no sé, muy elegante, que a la vez pues podéis ver pues aquí con cromado, la parte de interior, o sea, no sé, es una palanca de cambios muy chula, y la verdad que el tacto en sí de la caja de cambios está muy bien, entonces le da un toque también pues bastante deportivo al Audi A3, que la verdad es que es muy cómodo, marcha atrás pues como ya sabéis para abajo, vale, pero no sé, entran muy bien las marchas, o sea, en otros coches no tiene un tacto de tanta calidad como tiene en el Audi este caso, así que es otra cosita a comentar. La cuarta cosa mejor la encontramos por aquí, que es ni más ni menos que el equipo de sonido, que viene de serie, voy a silenciarlo por tema de copyright, pero esta es la radio que nos viene de serie, había muchas radios para poner en el Audi A3, incluso con GPS, con pantalla, radios más profesionales y demás, pero esta es una Audi, pues bueno, más o menos básica, Audi Concert, como podéis ver por aquí, pero que el equipo de sonido es muy pero que muy bueno, o sea, suena espectacularmente bien, el coche tiene altavoces repartidos por todo el coche, vale, porque tenemos altavoz por aquí, altavoz en el pilar A, como podéis ver, y después en la parte trasera de las puertas también tenemos el altavoz en la parte aquí pequeño y abajo, y después detrás en el maletero tenemos subwoofer integrado, y esto junto con la radio, y también aparte que tenemos como extra parte cargador de 6 CDs, pues bueno, le dan un toque al coche que la verdad el equipo de sonido suena muy pero que muy bien, o sea, tiene bastantes graves sobre todo si lo regulas por aquí, como tiene el subwoofer detrás, pues le podemos dar un toquecito que la verdad que sí que parece el Audi Concert, sí que le da un poco de referencia al nombre, porque sí que te sientes como si estuvieses en medio de una sala de concierto, porque te da un sonido envolvente por todo el coche, que para ser un coche de serie en sí, los altavoces son, suenan muy pero que muy bien. Y la parte de subwoofer la encontraríamos de detrás del coche, vale, como podéis ver, pues en este apartado de aquí, por aquí es donde tenemos dentro el subwoofer, porque cuando está con la música activada, pues se nota que lo tenemos en este apartado de aquí. La quinta cosa mejor del Audi A3 la tenemos por aquí detrás, parte trasera, y es el espacio que hay en las plazas traseras, ahora está un poco sucio todo, pero yo conduzco muy para atrás, vale, entonces lo he puesto a mi medida, pero aún así tengo espacio y eso que estoy muy pero que muy para atrás, y fijaos que tengo el asiento muy atrás y aún así tengo espacio para piernas, no me molesta, el asiento también está abajo del todo y lo mismo, puedo poner los pies bien, vale, o sea, los puedo meter dentro que no hay problema, vale, si yo cierro puerta por aquí, tengo también bastante anchura, puedo apoyar bien el brazo y demás, y aparte lo que es la altura en la cabeza, veis, yo mido metro ochenta y dos, o sea, bueno, no soy tampoco súper alto, pero tampoco soy bajo, entonces, pues la verdad, tengo todavía espacio en la parte de aquí, o sea que, bueno, y la parte trasera la verdad es que hay bastante espacio, o sea, que para ser un coche que es un Audi A3, que no es un A4, no es un A6, es solo un Audi A3 relativamente con un tamaño comedido, tiene mucho espacio en las plazas traseras, o sea, fijaos, por ejemplo, que la diferencia de asiento, no sé si se apreciará mucho en el vídeo, pero este asiento está más para adelante y todavía está muy para atrás, porque también antes estaba yo aquí, por ejemplo, y, bueno, el espacio que tienes aquí detrás es muy muy grande, aquí tienes un cenicero y para guardar algo aquí, pero la verdad es que está muy bien aprovechado el espacio del Audi A3, la verdad que para ser un coche que no es excesivamente grande, tiene mucho espacio. La sexta cosa mejor la encontramos en los asientos delanteros, que como podéis ver, son asientos que agarran muy, pero que muy bien, en este caso no son los más básicos, son asientos deportivos, los de siguiente nivel, pero la parte buena de estos asientos que veis, la parte de las orejas que está sobresalida, de esta parte de aquí, de las lumbares, y agarra súper bien, o sea, esto en curvas, puedes hacerte curvas de tramo fuertes, que la verdad que el asiento te agarra bastante, bastante bien. También tienes esto que sobresale un poco de aquí, que esto para el tema de los hombres, y lo hace muy muy cómodo, y también igual la parte de aquí para las piernas también está para arriba, no sé si lo apreciaréis, pero hace que esté para arriba, para que también tengas un máximo agarre en parte de las piernas. O sea que creo que los asientos estos están súper bien, y además estos asientos, aunque aquí no ponga nada de S-Line, los asientos como extra que podías coger de S-Line, es el mismo asiento, lo que pasa es que son en cuero, y aquí pone S-Line, pero lo que es el asiento en sí tiene la misma forma y todo igual, y hace que sean muy muy cómodos para viajar y demás, te agarran súper bien, o sea que es algo que tiene muy bueno el Audi A3, que estos asientos la verdad que son una maravilla, y además estos en este caso como es tela, pues bueno, no te hace por ejemplo sudar tanto como el cuero, transpiran más, si tienen alguna mancha se puede limpiar bastante fácil, o sea que bueno, unos asientos que están muy pero que muy bien. La séptima cosa mejor sería a nivel de huecos que tiene el coche para poder guardar cosas, porque tenemos huecos por todos los lados, o sea, debajo del volante tenemos aquí un huequecillo, por aquí podemos guardar cosas, la parte de aquí, después en el reposabrazos dentro también podemos guardar, debajo con posavasos, muy cómodo, aquí también un pequeño hueco para guardar cosas que no ocupen tanto, incluso debajo del freno de mano, si lo bajáis, tenemos espacio para aquí y para el lateral, para guardar ya sea el móvil o lo que sea. Después la parte de las puertas, también típico hueco, la guantera en sí, que en este caso al llevar el cargador de 6 CDs no hay tanto espacio, pero aún así hay mucho espacio, ya veis toda la parte de aquí debajo, y a la vez esta parte de aquí arriba, otro huequecito más. Incluso también aquí en la parte trasera, también tenemos lo que os comentaba antes, el pequeño cenicero, o sea, tenemos muchos huecos para poder guardar muchas cosas por toda la parte, sobre todo delantera, incluso aquí para guardar tarjetas, o sea, tiene mucho hueco para guardar cosillas, y esto está bastante bien porque lo hace que sea muy práctico, la verdad, incluso aquí también lo típico del parasol, con la típica correa para guardarle la tarjeta, o sea que está muy bien, la verdad, el Audi A3 tiene muchos huequecillos. La octava cosa mejor la tenemos por aquí, y es que en este caso tenemos caja manual de 6 velocidades, y esta sexta velocidad va muy pero que muy bien para el nivel de hacer buenos consumos, sobre todo si vamos por carretera y demás, ya que podemos hacer consumos bastante, bastante buenos, porque al tener sexta marcha hace que las revoluciones bajen bastante, y a la vez tenemos muy poco sonido a nivel de rumorosidad dentro del coche, pues hace que el coche para viajar, pues sea muy, muy cómodo. En este caso la media total, pisándole un poco, estamos ahora en 9,2, como podéis ver, vale, la media total, pero se ha podido llegar a hacer medias por carretera, a pues de 6 litros y algo, o sea, es una auténtica locura para ser un coche de gasolina, y que además son 150 caballos, y que no es un motor de los nuevos, precisamente, porque al cabo de poco hubo la evolución de motor del 2.0 al 1.8T, o sea que, bueno, la verdad que está muy bien el coche, calidad-precio. La novena cosa mejor, la encontramos en la parte de climatización, ya que es muy, pero que muy potente, a la vez aquí como podéis ver es climatizador bizona, vale, o sea, podemos estar en una temperatura en un lado del coche, parte izquierda, y en la parte derecha tener otra temperatura completamente diferente, pero aparte de esto lo bueno es que es muy potente y muy práctico a la vez, porque en un momento pues puedes controlar ya sea el caudal, por aquí controlas tema de temperaturas independientemente, pero es muy práctico, no hay excesiva botonería, como podéis ver, estas partes de aquí, pues para tema de dónde quieres que te vaya el aire, aquí tema de desactivar el aire acondicionado, reciclado, pero no hay mucha cosa y aquí ya parte de los cristales, pero es un climatizador básico, pero muy eficaz, que lo hace que en nada pues puedas tener la temperatura perfecta y es muy potente, o sea, la verdad que sí que esto me sorprendió porque en nada el coche te enfría bastante bien, o sea, se nota calidad de climatizador, así que otra de las cosas muy buenas que tiene el Audi, aparte de que está integrado en toda esta parte de salpicadero del propio coche. Y ya para finalizar, la décima cosa mejor es parte exterior, diseño que tiene, ya que este coche, en este caso este concreto es de 2005, pero el Audi A3, el 8P, empezó en 2003 y que la parrilla al principio pues era un poquito más pequeña, ya os dejaré una imagen, entonces tenía una estética un pelín más antigua, pero en este caso al cabo de poco ya se la cambiaron y bueno, la verdad es que se nota muy, muy, muy moderno, o sea, para los años que tiene no se ve muy antiguo, o sea, es un coche, estamos hablando de 2005, que en este caso tiene 18 años, que la verdad no se nota tan, tan antiguo, la verdad es que el coche pues pasa muy bien el paso del tiempo, la verdad, y sobre todo en este caso este modelo que es el Sportback, que es el cuatro puertas, porque el Coupé sí que los faros traseros eran más redonditos, ya se notaban un pelín más antiguos, pero este al ser el Sportback, los faros traseros son más alargados, y pues se nota pues bastante más moderno que el Coupé, entonces bueno, le da un toque pues que la verdad calidad-precio están bastante baratos estos coches a día de hoy, porque ya por los años pues te los puedes encontrar por 4.000, 5.000, 6.000 según estado, según kilómetros, según el motor, pero bueno, la verdad que son coches que están muy, pero que muy bien, este por ejemplo tiene etiqueta amarilla, por poco no tiene la etiqueta verde, o sea que son coches que a día de hoy es un buen candidato a tener como coche de, por ejemplo, diario, según dos coches, por ejemplo, o como coche normal también, pero la verdad es que están a muy buen precio, que muy bien de nivel de diseño. Y nada, pues hasta aquí el vídeo con el Audi A3 8P, en este caso, de las 10 cosas mejores, si queréis que os haga vídeo también de las 10 cosas peores también se puede hacer, igual más adelante, porque también pues no todo es perfecto en este caso, así que bueno, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, dejaos un like, suscribíos por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!